Aplausos 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 Pero, ¿quién te ha ocupado en el mes de abril? ¿No guardaba en el cajón? ¿Dónde guardó el cajón? La chica de Cú casi todas Las asesinadas por asistirió El curso que creñaba A aquel chaval al lado de tu Y cuando la pizarra Pasas a ir hasta el profe de la tía Y alimás de desamor Toda por la paja Cada un plor Me ascibi Y en mi alma En el mes de abril Y como puedo Sucesen en mi En el mes de abril Y como puedo Que me ha ocupado en el mes de abril No guardaba en el cajón Donde 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 guardaba en el cajón C crustá Cuentado Cuentado Dos Gracias por ver el video